¿Qué tal mi gente? Bueno, algo de lo más comentado últimamente en Superviviente es la extraña barriga que ha echado Adara y que echó en su momento Alma Boyo, ¿vale? Tengo audio de un nutricionista, de un amigo, el cual lo vamos a poner ahora, pero es que también había un artículo, porque claro, he estado informándome a ver si había algo al respecto sobre esto, y hay un medio digital, el correo, me imagino que os sonará, que se ha hecho eco de lo que decía una tuitera, que bueno, vamos a leerlo y vamos también a escuchar ese audio de ese amigo mío que es nutricionista y que nos dice, nos da las claves de qué es lo que podría ser. A ver, yo bajo mi nula objetividad en cuanto a nutrición, porque bueno, sé cosas, pero tampoco me las voy a dar de nutricionista, yo pensaba que como le dan una porción de arroz al día, ¿vale? Los días que no tienen mucha comida y tal, o que no tienen fuego, o que no lo han cocinado bien, ¿vale? El arroz, según me dijeron cuando yo estaba en el gimnasio de chavalitos, decía que, porque estaba muy delgado, excesivamente delgado, me decían Enrique, tú lo que tienes que hacer es comer arroz blanco, cocido, y luego eso se infla. Pues imaginarse, imaginarse el arroz cocido sin más comida, y sin ni siquiera cocinarse bien, luego eso se hincha. De hecho, los niños de África que se ven con un barrigón y están muy delgados, puede ser debido también un poco a eso, ¿no? A que ellos son de comer mucho arroz y tal, que es, digamos, lo que más tienen, y luego realmente pues se le infla la arregla. No sé, en que estoy hablando sin saber, pero bueno, para eso tengo al nutricionista de cabecera, ¿vale? Bueno, en un principio os leo un poco el medio digital, porque ya por lo visto esto pasó, y Raquel Boyo, pues salió en defensa de su hija, como que tiene colon irritable y tal, ¿vale? Sobre eso también entiendo un poquito, porque tengo en la familia alguien así. Bueno, a Darayalma en Supervivientes, ¿soy la única que les ve cada día más gorda? Es lo que habría dicho alguien por redes sociales, ¿vale? Los participantes de Supervivientes 2023 llevan más de 85 días, me imagino que este medio digital, pues bueno, es una noticia de hace ya varios días, del 9 de junio, estamos a día 20. Un reality en el que los concursantes tienen un cambio radical en su físico, ya que pierden muchos kilos tras pasar por el programa. Telecinco mostró hace una semana la evolución de cada uno y se veía que habían perdido peso. Sin embargo, en la gala de este jueves, refiriéndose pues hace ya dos o tres semanas, una internata subió una foto a Twitter que causó cierta polémica. La joven afirmaba ver con más peso a Darayalma y a Alma. Dice, eh, perdonad, soy la única que las ve cada día más gorda, porque los demás están casi en los huesos y ella cada día se les ve con más carne, flipo. Vale, bueno, esta sería la imagen que yo creo que, bueno, era una imagen bastante clara, en la cual sobre todo a Darayalma no tanto, la verdad, pero sobre todo a Darayalma es como si tuviera la barriga hinchada, ¿no? Y todo esto tiene un porqué, todo esto tiene un porqué, ¿vale? Y ahora mismo pues lo vamos a comentar. Sí, os lo voy a poner todo menos lo que os tengo que poner. Ahora os lo voy a comentar. Bueno, el tuit Gn2, decenas de comentarios en los que muchos apreciaban lo mismo que ellas. Sostenían que habían perdido poco peso a pesar de llevar casi tres meses los callos cochinos. Evidentemente, si veis los brazos de Adara, no son los mismos que los de antes. Simplemente es la barriga que está hinchada. Y Alma Boyo, la barriga no se la ve tan hinchada, ¿no? Al menos en esta foto no se la ve tan hinchada, pero bueno, según su madre, Raquel Boyo tiene una explicación y es que dijo en aquella gala, tiene el colon irritable, es algo que ella también lo está sufriendo allí, se le ha juntado un poco todo y desveló que la barriga se hincha y por ese motivo puede que el cambio físico no se aprecie tanto como ocurre en el resto de sus compañeros. Es verdad que ella pues de brazos está bastante bien, la cuestión, las cosas como son, pero yo creo que sí, que a todo el mundo hemos visto que todos se han puesto más delgados. De hecho, las imágenes que ha ido a dar el antes y el después es notorio. Entró bastante más rellenita, no rellenita, estaba bien, sino que bueno, está ahora más fina, ¿no? Bueno, por otra parte, la gala 15 anunciaron que Bosco era el primer salvado. Bueno, ya esto no tiene nada que ver y ahora voy a poneros el audio mientras que os dejo con esta imagen para que veáis qué es lo que os parece. Pero bueno, yo le he preguntado a un nutricionista, le digo, Guillo, dime algo porque esto es muy raro y es que no hay una, es que hay dos así, ¿no? Entonces vamos a ver exactamente qué nos dice, ¿vale? Normalmente cuando una persona está en un déficit calórico extremo, el cuerpo tiende a coger lo que son las grasas, las reservas del cuerpo y el cuerpo tiende a lo que es a ir perdiendo lo que es la masa muscular, tiende a ir perdiendo la grasa. Vale. Ha ido perdiendo masa muscular yo creo que todo y sobre todo creo que grasa han perdido todos, ¿eh? Entonces pues se quedan sin músculo, o sea, se quedan muy finitos y eso se nota. Y cuando normalmente una persona tiene déficit nutricional pero tiene la barriga hinchada, yo supongo que es porque esa persona tiene o una enfermedad como sería una inflamación en el intestino. Bueno, mira, sin yo haberle hablado de este artículo que lo acabo de encontrar hace un rato, sin yo haberle hablado, esto fue ayer, y está diciendo lo mismo que Raquel Bollo. Una inflamación en el intestino, es decir, un colon irritable, para que os hagáis una idea, es parecido a lo que tiene Javier Oliveira, que lo ha comentado en un montón de ocasiones, que es parecido al Crohn, ¿vale? Para los que no sepáis lo que es colon irritable, es muy parecido al Crohn. Entonces una inflamación en el intestino, cuando tienes nervios y tal, el colon irritable, digamos que cuando estás nervioso hay a quien le da por hacerse pipí y hay a quien le da por ponerse muy nervioso, por tener ansiedad, y hay quien lo somatiza con su propio físico y, bueno, pues el intestino empieza a inflamarse. Entonces, claro, eso hace que no comas bien, te siente todo mal, diarrea, en fin, y hinchazón, hinchazón en los intestinos y en el vientre, ¿no? ¿Puede ser lo que le esté pasando a alguna de ellas, a Dalma o a Dara? Bueno, en un principio ya nos confirma Raquel Bollo que sí, que nos confirma que tiene colon irritable, con lo cual es muy normal. ¿Lo de a Dara? Pues bueno, yo me imagino que a Dara, cuando se ha visto con esa barriga inflada, me imagino, porque antes no estaba así, se quedó muy delgada y se la ha hinchado, me imagino que le habrá preguntado a los médicos de Honduras y le habrá dicho, oye, ¿qué me está pasando? Porque esto no es normal. No han robado comida, ¿vale? No han robado comida, al menos que sepamos. Y además que no. O sea, es que a Dara está delgada por todos lados, menos por la barriga, que está como hinchada, ¿no? Se ve que es una hinchazón. Bueno, continuemos con el audio. Debido a, por ejemplo, él está todo el rato con mala calidad nutricional, no come lo suficiente, pues se le puede generar una infección en el colon y eso le puede inflamar lo que es la barriga. Ahora, que también, yo no sé si le dan comida por detrás, eso yo no tengo ni idea ya. No sé si a lo mejor tienen una carencia de proteínas en la dieta y también por eso pierden los músculos, pero no pierden mucho las grasas. Eso yo no lo sé, pero lo que yo tengo entendido es eso, ¿vale? Vale, a ver, comida por detrás, no, ¿vale? Sé que mucho que estáis viendo el vídeo diréis, ah, pero que le dan una porción de arroz, sí, sí, o sea, le dan una porción de arroz al día muy pequeña, muy pequeña, un mini saquito chiquitito para ayudar un poquito a que no tengan tanto déficit calórico, ¿vale? Le dan una pequeña, una pequeña, tengo entendido desde siempre, a no ser que haya cambiado este año, tengo entendido que le dan una pequeña porción de arroz a cada concursante. ¿Por qué siempre tienen arroz? Que hacían la famosa paella de Isabel Pantoja, no sé si os acordáis. ¿Por qué siempre tienen arroz? Pues porque le dan una pequeña porción a cada uno, lo juntan todo y ahí es donde viene el problema, que al juntarlo todo y al hacerle el reparto, oye, a mí me ha echado más, menos, ¿vale? Y es lo que os digo, puede ser que el arroz también le infre la barriga, no sé. A mí me dijeron en su momento eso, ¿vale? Yo no sé si el que me lo dijo, a ver, era monitor de Ignacio y decía que, bueno, que si quería ponerme más fuerte tenía que comer mucho arroz, que eso te inflaba la barriga, te hacía que tuviera más hambre, al tener el estómago más grande te pide más comida y entre pesas y comida, pesas y comida, pues llegaría a lograr más masa muscular, ¿vale? Yo al final decidí no hacer eso, evidentemente, yo preferí ir por lo natural y bueno, ya está. Y las noticias pues las dejaríamos un poco aquí, según mi amigo nutricionista o en familiar, ya que estamos acabando el vídeo, lo digo, a los que habéis llegado al minuto 9. Así que nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. No han robado comida ni Alma ni Adara, al menos que sepamos, y es un hinchazón pues precisamente por problemas en el colon irritable, por ejemplo en el caso de Alma. Y en el caso de Adara puede que sea algo así, puede que sea también algo así que esté reservando el cuerpo que está comiendo poco y que esté reservando y se le haya hinchado por cualquier cosa también, porque como entenderéis también no están comiendo sano, están comiendo cosas crudas, algo que la ha podido sentar mal y que se le haya hinchado durante dos o tres días, ¿no? Mi gente, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.